La Escuela de Turismo del Politécnico Gran Colombiano organizó una exposición donde todos los estudiantes pudimos observar la historia de la aviación desde sus inicios hasta la actualidad. El objetivo del evento no solamente era conocer la historia de la aviación sino que cada uno de los grupos teniendo en cuenta las fechas más importantes de esta historia hicieran investigación de cada uno de los hechos históricos que formaron parte de lo que es la aviación colombiana no solamente a nivel nacional sino también a nivel de toda la parte comercial. El conocimiento que acabé de tener con el Museo Interactivo de Aviación fue conocer más sobre Avianca ya que es muy importante para nuestra carrera y poder trabajar muy bien en equipo. La experiencia que nosotros obtuvimos de esta actividad que se realizó en la Semana Gran Colombiana fue bastante enriquecedora no solo para las personas que nos visitaron sino para nosotros como estudiantes porque nos ayudó a consolidar los conocimientos en cada uno de los temas de cada uno de los estados que visitamos. ¡Gracias!